Asombroso, Ángel Barajas se lució en su debut olímpico y disputará la final en barra fija. El gimnasta colombiano, de solo 17 años, se ubicó 14 grados en las clasificaciones de barras paralelas y quinto en barra fija. El colombiano Ángel Barajas impresionó este sábado en su debut en los Juegos Olímpicos. A sus 17 años, el deportista cucuteño fue bastante aplaudido en la competición masculina de la gimnasia artística que arrancó con las clasificaciones. En barras paralelas se ubicó en el puesto 14, mientras en barra fija, fue sexto. La final de la competencia se llevará a cabo el próximo lunes 5 de agosto en las 6 y 30 de la mañana. En esta última clasificó a la final y aseguró diploma olímpico, mejorando el registro histórico de la gimnasia colombiana, pues Josimar Calvo fue décimo en la prueba de Alaraón de en Río de Janeiro 2016. Ángel logró un puntaje de 14,466 puntos para ubicarse en la sexta casilla de la prueba que dominó Sang Buen, de China, con 15. 133 puntos, seguido por Tan Cheongun, de China Taipei, con 14,933, y Sugino Tokaaki, de Japón, con 14,733 unidades. El pupilo del entrenador Jairo Ruiz se le vio muy seguro, con fortaleza y gran técnica en sus rutinas, evidenciando su calidad ante los grandes y experimentados de la especialidad. Cabe recordar que en su precoz evolución, Ángel ya cuenta con un título mundial junior en barras paralelas, mientras que en Copa Mundo de Elite ya se ha subido al podio. «Solo quiero darlo todo en la competición y ver qué pasa», dijo Barajas en su primer entrenamiento en la imponente Arena Bessy, en París. «Son mis primeros Juegos Olímpicos, apenas estoy comenzando mi carrera deportiva y vienen muchas más cosas», agregó a la AFP, y tras recordar sus continuas para llegar al lugar en el que se encuentra. «No ha sido nada fácil, pero mirando hacia atrás, creo que todo el proceso vale la pena para llegar a donde estoy». Al término de la competencia, y en charla para Caracol Sports, el cucuteño se mostró feliz por el papel realizado. «Fue una muy buena representación, a pesar de ser mis primeros Juegos Olímpicos, logré sacar la competencia adelante. En los dos ejercicios me sentí muy bien, pero en barra fija hubo un poco más de errores que en la paralela, pero en los dos me sentí muy bien». Resaltó que los sacrificios, entre ellos estar alejado de su familia debido a los procesos de preparación deportiva, dan sus frutos. Siempre el trabajo y la disciplina ayudan para que uno pueda cumplir esos sueños que he tenido. La distancia y el tiempo que he estado fuera de casa ha sido duro, pero todo sacrificio siempre se recompensa», agregó.